Jóvenes con Oroña Jóvenes con Oroña Jorge y nuestro compañero Javier que me está apoyando con la parte técnica de las luces en el video pues me da mucho gusto estar con ustedes aunque no soy tan frecuente, tan regular pues me da mucho gusto formar parte de este grupo y最 ama hablar de los temas candentes que están en el país. Candentes en el sentido violento el término y pues bueno me gustaría tocar varios temas en este día así es, muchas gracias le paso a los micrófonos, mi compañero Jorge, Jorge pues vamos a empezar entonces el día de hoy nuestro programa, vamos como ya bien lo dice nuestro compañero Raúl hay varios temas candentes el día de hoy en esta semana y pues nada, también queremos anunciarles les decíamos que estábamos en la junta de equipo del Icutó a Fernández Noroña entonces de jóvenes con Noroña también y ya vamos a empezar nuevamente a retomar nuestros recorridos por el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México y pues les quiero pasar ahorita los datos de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes la semana completa de la que viene la tenemos ya llena de informes en el metro vamos a estar también el día miércoles, no es cierto el día martes vamos a estar en la calle de Génova a las 6 de la tarde vamos a estar con los en nuestro periódico mural que hemos estado llevando a cabo ahí en la calle de Madero estamos repartiendo el periódico Regeneración estamos repartiendo la tarjeta del Icutó a Fernández Noroña estamos dando a conocer las noticias de que han estado pasando durante la semana en el país y bueno vamos a estar ahí esperando la gente llega se acerca ve nuestro periódico mural le regalamos el periódico Regeneración le regalamos las tarjetas del Icutó a Fernández Noroña y le regalamos copia de algunas noticias que han estado saliendo a raíz bueno en el transcurso de toda la semana este bueno el lunes vamos a empezar en el metro Pantitlán no sé qué línea es esa Pantitlán es la línea TAFE es de empecé en Tacubaya en el término en Pantitlán pero no es la línea Rosa es la línea TAFE la que pasa por ahí por el metro es Guilatado y todo pues vamos a empezar ahí de el lunes a las 11 de la mañana de metro Pantitlán a Tacubaya vamos a estar ahí normalmente nos aventamos dos horas ida y venida ida y venida y nos divertimos aparte de todo nos divertimos el punto de reunión es en el metro Lázaro Cárdenas dirección Tacubaya a las 11 de la mañana último vagón siempre esa ya es de ley último vagón siempre ahí nos quedamos de ver entonces repito lunes en el metro Pantitlán más bien metro Lázaro Cárdenas dirección Tacubaya último vagón a las 11 de la mañana el martes vamos a estar el martes 29 en el metro Pantitlán dirección observatorio igual a las 11 de la mañana el punto de reunión es estación Gómez Farías dirección observatorio y el martes les decía vamos a estar en la calle de Génova a las 6 de la tarde ahí nos vamos a ver en el MISOV ahí es el punto de reunión el miércoles a las 11 igual de la mañana vamos a de 11 a 5 de la tarde vamos a estar en bueno no en el punto de reunión es el monumento a la madre pero vamos a estar ahí en la calle en la madre en la calle ahí de no es la calle la avenida de reforma ahí donde tenemos amigos trabajan aquí vamos a estar ahí con nuestro periódico mural tenemos una sorpresa tenemos ya pegotes del diputado Fernando Oroña vamos a estar repartiendo ahí a los automovilistas que le gusten un pegote si en vez de que tengan el del teletón el robato mejor el de Gerardo Oroña pues va a estar interesante lo van a poder pegar en sus casas en los carros en su local si tienen en donde sea en las escuelas vamos a estar repartiendo es una propuesta muy interesante también para que nos ayuden a difundir la imagen del este trabajo de Gerardo Oroña y pues ya las mantas Raulito ya terminaron las mantas creo en la puesta de mantas no tú colaboraste colaboraste ahí el experto en mantas están pegadas en dos circuitos de interior ahí están en ambos sentidos están perdón las mantas unas mantas por ejemplo bonitas están ahí todos los distintos y que en formas de comunicación nos ayuden a cuidarlas a veces que puedes decir allá si para toda la gente que las que se las reconozca y que aprecie el diputado de sus ideas pues no no les hagan feo no 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 déjenme quitarlas por favor porque cuesta bastante trabajo ponerlas y pues estamos con toda esta campaña de el tratado para los morones a mí me dio mucho gusto porque el día de hoy en la mañana uno sabe temprano a las 6 de la mañana estaba pasando por circuito interior y bulevar puerto aérea y de repente volteo y están de nuevo las mantas si da mucha alegría no me dice ah mira que estoy recuperando en este en ese proyecto y pues sí o sea uno de los compañeros que más ha colaborado en este proyecto también el compañero Raúl nos ha tocado estar en bastantes jornadas bastantes brigadas de trabajo y los seguimos invitando de nuevo para que formen parte de jóvenes con Oroya las asambleas más al rato les vamos a volver a recordar los horarios que están todos cordialmente invitados un pequeño comentario a lo que dice Martín pues tristemente en México tenemos un problema de que los jóvenes el primer problema es que hay 7 millones de jóvenes que no tienen acceso a la universidad eso ya plantea un problema serio porque no se quiere decir que los jóvenes no tienen la esperanza de tener una carrera y después desempeñarse lo cual es un riesgo pues porque pueden descargarse hacia otras actividades y después que estos jóvenes no están reclamando su derecho a la educación porque lo desconocen son ignorantes de sus derechos entonces a diferencia de lo que está pasando en España por ejemplo los indignados o los Dubai Wall Street en Estados Unidos o los egipcios los jóvenes mexicanos al parecer están están distraídos no voy a decir una mala palabra pero por respeto no voy a decirlo pero si hace falta movilización de parte de los jóvenes entonces a todos los jóvenes que no tienen lugar dentro del sistema los invitamos que si ven este video nos acerquen a nosotros porque nosotros tenemos un proyecto de saludar a todos estos jóvenes por medio de la participación Gerardo de Gerardo Fernández Moroña si de hecho el Frente Ámbito y el Metropolitano alternativo al PAMA y también Gerardo Hernández Moroña hace unos meses más bien hace un mes emocionadamente hubo un foro aquí organizado un foro de empleo para jóvenes son muy interesantes luego dicen por ahí los derechosos los paniaguados no hay propuestas claro que Gerardo tiene propuestas también obviamente al ser mayoría el PRI y el PAN aquí en la Cámara de Diputados pues no no ayuda mucho pero obviamente hay propuestas hay mucho que hacer pero como dice mi compañero muy sabiamente pues hay una oportunidad de reunirse hay una oportunidad de ser parte del cambio como dice Andrés Manuel López Obrador solamente el pueblo organizado puede rescatar al pueblo pues adelante jóvenes ustedes son la fuerza como lo ha dicho muchas veces Gerardo Fernández Moroña en sus tweetcams todos los miembros a los nueve los seguimos invitando pues ahí está ahí están los jóvenes que pueden apoyar pueden hacer parte integral del cambio qué mejor que hacerlo a base de una organización un político aunque parece que suena de otra corriente de otra corriente pero diría un político congruente que es Gerardo Fernández Moroña aquí mi compañero está en mi libro asustado viendo un animalito aquí en la Cámara de Diputados una pequeña mariposita pero no hay problema compañero sí me tiene un partido a mí me da cosa esos animalitos y bueno pues ya les decíamos ya se terminaron el proyecto que estamos viniendo llevando a cabo nosotros mismos jóvenes con Moroña la puesta de las mantas del Instituto Fernández Moroña ya saben que nosotros no nos pagan pero estamos aquí de metiches por convicción por un proyecto por apoyar por apoyar el proyecto de Manuel López Obrador por apoyar el proyecto de Gerardo Fernández Moroña sabemos que están realmente ellos con la gente y no los vamos a dejar solos si ellos no nos dejan solos nosotros no los vamos a dejar solos ¿no? entonces ese es nuestro nuestro van a estar aquí y ya realmente que lleguemos a un cambio verdadero como lo dice Manuel aunque la palabra cambia está por todos estos políticos que nada más llegan a quieren llegar al poder por puro interés personal pero bueno ya les decíamos las mantas ya se terminaron Raúl ya les comentaba él estuvo poniendo ahí dándole duro a las mantas en la Ciudad de México que ya las pueden ver por todo el bueno no por todo pero sí algunas avenidas principales del Distrito Federal y les pedimos que por favor nos costara mucho trabajo y que nos ayuden a cuidarlas ¿no? otra cosa pues ya les comentábamos vamos a regresar al Mestre de la Ciudad de México para que nos ayuden a si gustan unirse ahí con nosotros al Cotorreo ahí a difundir el proyecto licenciado Fernández Moroña y nuestro presidente es legítimo del Manuel López Obrador vamos a estar en el Metro de la Ciudad de México lunes en Pantitlán martes lunes en Pantitlán dirección Tacubaya el martes Pantitlán dirección observatorio miércoles a las once vamos a estar en el a las once en el punto de reunión vamos a estar en dice Manolo aquí que no en la madre en el Monumento a la Madre en el Monumento a la Madre vamos a estar ahí en reforma con nuestro periódico mural vamos a estar regalando los pegotes a los automovilistas que gusten una calcomanía del diputado Fernando Oroña vamos a estar el viernes en el Metro Nativitas línea 2 a las once AM último vagón ya saben ahí el punto de reunión siempre es el último vagón del metro donde el punto de reunión y pues vamos a echarle ganas los invitamos todos los días las reuniones también el metro es a las once de la mañana y si gustan ahí está nuestro Facebook para jóvenes con oroña para que si gustan hacemos una pregunta si quieren acompañarnos ahí los vamos a estar esperando y vamos a entrar ya en materia vamos a entrar en materia con que gustan comenzar que temas tenemos el día de hoy hay variados hay mucho de chile de dulce de manteca de mole o algo así lo dicen hay que ver cuáles son los temas Raulito tenía un algo estaba muy interesado en comentar algo bueno me parece ser que lo que está de moda ahorita es los políticos acrimidos los kits políticos por un lado nos centramos si vamos a centrar nos centramos bueno primero me gustaría comentar un libro que está demasiado oculto que va a estar oculto durante mucho tiempo y este es un libro que se llama La Cruzada de Calderón y básicamente el tema principal que aborda este libro es la secta religiosa a la cual pertenece este Calderón oye pero oye Raul secta secta mira es que oficialmente es una asociación civil esta a la que pertenece este Calderón que se llama Casa sobre la Roca es una yo la defino secta por lo que por lo que vienen haciendo no es una asociación civil la disfrazan como asociación civil porque les da posibilidad de que a esos miembros se puedan insertar el gobierno federal que fue lo que hizo Felipe Calderón pero bueno lo que quiero publicar o lo que quiero comentarles acerca de este libro es que básicamente esta secta como yo lo llamo fundada por el señor Alejandro Orozco tiene su esposa Rosy Orozco que es diputada del PAN y bueno esta señora está inserta como diputada del PAN de hecho preside parte de esta organización y ellos tienen como misión de vida acabar con el uso de las circunstancias psicotrópicas de drogas y entonces se piensa se dice que el señor Alejandro Orozco y yo para que Felipe Calderón declarara la guerra al narco al inicio de su administración y entonces ya se convierte en la bandera y en su único objetivo dentro de su supuesto gobierno entonces bueno yo les comento a mis seguidores en el twitter y a todos que si es es aberrante lo que viene haciendo Felipe Calderón en estos cinco años toda esa tragedia que ha sucedido sin embargo que no solamente es de su cosecha sino que también debemos que se explica todo esto a partir de esta secta y de este señor Alejandro Orozco quien influyó directamente para que Felipe Calderón iniciara con todo esto que se vive ¿qué piensas? Martín yo obviamente que también era para de alguna manera cubrir el hecho de que robó la presidencia todos lo sabemos hay demasiados libros hay documentos hay demasiados documentos que se lo hacen constatar y obviamente si había oído esa versión tal vez se les olvida que ellos lo toman desde un punto de vista obviamente una adicción va más allá yo creo que no es de bien y el mal las adicciones siempre han existido desde el hombre sombra hay muchas maneras de tratarla están los grupos de alcohólicos anónimos bueno los grupos de drogaritos anónimos pero si obviamente había escuchado esa versión él quiso de alguna manera que legitimar el robo de la presidencia desafortunadamente ha traído consecuencias fatales y como dice y ha declarado va a seguir esa política estúpida irresponsable hipócrita o no moral lamentablemente pues un pregreso por que no la misma política en cuanto al combate entre comillas a los factores de la droga ha sido propuesta ya también por Peña Nieto lamentable es muy lamentable que se bajo esa excusa del narcotráfico se militariza el país se violan los derechos de los ciudadanos se violan los derechos de todo mundo bueno me gustaría hacer un comentario yo creo que el día de hoy está dando un paso importante el día de hoy ya se presentó en el tribunal de la Haya uno de los diputados abogados mexicanos el día de hoy ya presentaron una demanda contra el señor Felipe del Sabrado Felipe del Sabrado perdón ya fue no fue la demanda todavía hay que ver si procede se mandaron 470 casos de inclinaciones de parte de la Marina de la Secretaría de Defensa Nacional de la Policía de la Preventiva y 23 mil firmas acompañadas del documento para ver si en el tribunal de la Haya va a poder ser posible que haya un juicio político a Felipe Calderón apenas va a entrar en el proceso de revisión de un tratado de ropa donde hay unas ciertas regulaciones para el ejército en los países que están adheridos a este tratado México está en él y el día de hoy ya se presentó afortunadamente esperamos que esta demanda de juicio político se pueda aplicar lo que escuché o alcancé a escuchar fue que ninguna demanda o petición de demanda había sido tan fuerte como la que se presentó hoy es una de las más importantes y pues como dices es un grave problema tiene muchos aristas y a pesar de que hay otra demanda bueno no con perdón no con ya fue presidente también se le acaba hace unas semanas de presentar una demanda por género de lesa humanidad en contra por lo que pasó allá en acteal Ricardo Rocha que también ya lo hemos oído aquí en Radio Amlo entrevistó a estos abogados de allá de Estados Unidos de Miami y es un paso empezó yo creo que empezó con esto de Ernesto Cedillo con Celión la demanda contra los crímenes de lesa humanidad y yo creo que la gente tiene que entender que no porque sean presidentes no porque tengan por llamarle el poder no sé si esté bien la palabra y sea la palabra indicada pero la gente tiene que reaccionar tiene que realmente ver que o sea ellos no son el poder el poder es el pueblo unido sino como lo dice bien si el pueblo se organiza yo creo que no nos gana en Televisa ni nadie o sea la gente tiene que entender que si nosotros nos organizamos que si nosotros realmente tenemos la fuerza de la gente no 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 van a poder hacer con nosotros lo que se les se le haga y dos puntos bueno yo ahorita quería comentar ahorita que termine de hablar porque Martín ya lo interrumpí no te preocupes pertenecí yo un tiempo y conozco a gente que pertenece a esta casa sobre la roca ahorita voy a comentar un poco más de eso y también algo que tocaba del señor Popetón ayer mi querido Javier no está aquí ahorita grabando de una nota de Noticieros Televisa donde decía que el señor Popetón le dio una deuda en el Estado de México por más de 61 millones de pesos no me recuerdo no compañero 60 mil 61 si si 61 no es nada de nada es lo que se toma pero no 60 mil millones de dólares es la deuda que fue mi nieto y 34 mil millones de dólares la que no tuvo su padrino su patrón pero quiero decir algo o sea yo quise buscar la nota no la había yo abierto llegué a casa a su casa y su casa de ustedes ya cerca de la medianoche me puse a buscar la nota quise darle link que está de hecho ahí en la página de Jóvenes con Oroñé en el Facebook de Jóvenes con Oroñé y ya no estaba o sea me decía que el link estaba roto que la página ya no existía ya ya o sea me sacó de donde dije bueno por algo ha de ser por algo ha de ser pero y bien ahí lo decía mi compañero Javier ya se agarraron del chongo televisión llenito pero yo creo que no se salió de la página perdón ya Martín no si obviamente nada más que me ha sido muy interesante que el día de hoy por lo menos ya es un paso adelante esperemos que se aplique la ley mira Martín a un lado lo que comentas de esta demanda que se le pone de la Corte de Intervención de Justicia de la Avia bueno hay un artículo que se vive de Denise Gresser que está intelectual donde habla acerca de un trabajo que presentó una relación llamada Human Rights Watch donde se documenta muy claramente las violaciones a derechos humanos que han tenido las fuerzas armadas en este caso la marina el ejército sobre esta manera tan perversa tan tan horrenda en la que hace sus operativos en la que desaparece gente en la que amenaza amenaza del dinero para que no denuncien los maltratos a los que la gente es sometida y bueno esto te habla de un escenario bastante bastante descompuesto está comprobado que a las zonas en las que se manda el ejército la violencia aumenta o sea el pensamiento de la derecha que es que el gobierno lo único que tiene que dedicarse es a proteger a la gente o de vestirse de policías salvaguardar la integridad de usar la fuerza bruta para tener el control este pensamiento no es no es correcto ya que en lugares en los que se ha mandado al ejército se ha encrudecido más la violencia y tal es el caso por ejemplo bueno de ciudad pari una ciudad que está bañada en sangre tanta violencia prácticamente toda la zona norte ayer ayer a las vísperas de que se inaugurara la feria internacional de Guadalajara pues amanece en los diarios esta imagen bastante macabra de dos camionetas llenas de cuerpos aparentemente tejados por lucetas dos camionetas ahí todos ventilados amarrados en Guadalajara un día antes de que se inaugurara esta feria internacional entonces es increíble como entra y eso previamente en Sinaloa igual se ejecutan 24 personas y entonces tienes que una jornada 15 o 50 ejecutados lo que habla de un país que realmente está en discomposición hace dos o tres semanas pues tiran el helicóptero del secretario de Gobernación el señor Blake Mora y pues eso nos habla como nos dice el diputado Gran Goroña en que ni siquiera el gobierno puede darle seguridad a sus altos funcionarios al segundo hombre más importante de México que es el secretario de Gobernación de buenas y primeras el narco lo puede tirar lo digo así abiertamente porque esa es una toma de pelo que nos quieran vender y supuestamente ese helicóptero se cayó porque había muchas nubes eso es un engañabobos ya lo decíamos entonces si fue un accidente que el secretario de comunicación y transporte el gobierno de facto dijo que había sido un accidente porque al día siguiente detiene un alfitero Mario Flores o sea en México tienes muchísima pobreza muchísima gente que vive la ignorancia y claramente se traga cualquier cosa que le viendas y entonces por eso estamos listos aquí porque tratamos de buenas fuentes recomendaría mucho el proceso que es ahorita la revista que está haciendo frente a toda esta descomposición incluso un poco más que la jornada yo diría aprecio mucho el proceso bueno para eso estamos juntos aquí para tratar de decir a los jóvenes como nosotros vemos la realidad de acuerdo a una crítica más más cruda más más entera sí nada más dice ahí nuestro compañero Zenón en el Chayarradano que eran tres camionetas las que dejaron ahí y sí bueno los comentarios que el día de hoy en la mañana escuché con Carmen están muy interesantes en las declaraciones de Vicentillo allá en el oficio que se está llevando en Estados Unidos pues de que obviamente le estaban pagando al cártel de Sinaloa o el que tenía un convenio la CIA o la DEA también estaban teniendo un convenio con ellos con informantes con el cártel de Sinaloa para atacar a los cárteles contrarios en este caso Rosetas y obviamente pues ha sido una guerra entre los cárteles uno de los más poderosos de México de Omicrosi entre Rosetas y los miembros del cártel de Chayarradano de Sinaloa obviamente esa pelea ha sido pues una pelea no justa porque el cártel de Sinaloa pues tiene a sus sicarias y aparte tiene a las fuerzas federales de su lado obviamente es como una cacería de brujas últimamente Estados Unidos ha estado insistiendo que el peligro no es solo paramérico el peligro internacional desde el cártel de Rosetas pues estamos con una clara tendencia de que se está atacando exclusivamente un cártel y al otro lo están dejando como pues operar ya lo decía Vicentillo algo estaba sucediendo que estaban ellos de alguna manera con un trato con las autoridades de Estados Unidos y eso ya lo podemos ver preguntaba Carmen Ariste ¿en qué podemos esperar? es muy muy técnica la muy preocupante esa teoría si Estados Unidos está realmente ayudando a un cártel y según ellos dicen que está en una pelea contra las drogas es totalmente falso porque sabemos que Estados Unidos siempre va a necesitar de la droga porque es el país que más consume drogas consume a nivel mundial pues no es muy hipócrita y ya lo hemos visto que algunas autoridades con Estados Unidos hacen algunas artibañas como es el caso del caso de Rapido y Curioso donde armas de parte de la agencia de la tabaco, alcohol y armas de fuego fueron introducidas a México según bajo una investigación esas armas fueron a dar a los cárteles de la droga muchos muchos personajes aquí en México murieron policías soldados no se detuvo esa investigación irresponsable hasta que murió un agente de investigación pues si Estados Unidos hace ese tipo de operaciones aquí en México con el aval de las autoridades tanto de Estados Unidos como de México pues obviamente a mí me queda la impresión de que sí efectivamente un cártel está siendo favorecido es el cártel que se está haciendo Martín mira bueno creo que estamos desenredando un poco o mucho toda esta embuste de la guerra contra el narco está está comprobado que en tiempos de crisis económica de este tamaño de esta magnitud como la que está pasando en Estados Unidos y ahora que se lo hizo en Europa pues es bueno en Europa por ejemplo pues tenemos tasas del 23% de desempeño en España eso nos habla de una descomposición laboral y entonces la tasa de uso de drogas aumenta cuando hay psicológica eso es por inercia eso es un efecto natural social y entonces ellos lo saben ellos saben que el consumo de drogas no va a bajar entonces y por otro lado si dice Martín que Estados Unidos está luchando contra las drogas por otro lado la industria de Hollywood nos habla de que muchísimas estrellas del cine y de la televisión y de las series con voz de Estados Unidos es muy sonado que andan consumiendo drogas no bastante conocidas como Charlie Sheen de los hombres y medio de One and a Half Men de Lindsay Northland de Green Spears de Paris Clinton esas celebridades que marcan tendencias que son líderes de opiniones entre los jóvenes estadounidenses y del mundo si esas personalidades están consumiendo drogas pues es muy es muy fácil darse cuenta por qué el consumo ha aumentado tanto entonces por un lado el gobierno que todos dicen si estamos usando contra las drogas cuando la industria del detenimiento las incita y las promueve entonces estamos en un fenómeno de hipotensía también Calderón pues bueno Calderón dice está luchando contra las drogas y el tipo sale alcoholizado inaugurando los juegos con americanos en un acto torpe que indigna indigna y da risa al mismo tiempo un personaje que da risa la verdad mira bueno aquí bien tú lo dices Raúl son dos cosas ¿no? o sea una el debate sobre el consumo de las drogas en Estados Unidos que es muy interesante pero lo toquemos y la otra es los cárceles de México ¿no? yo considero creo bueno y bien lo dice hay un reporte ahí en contralínea ahí que sacó hace unas semanas de este del operativo Rápido y Furioso de lo que pasó con Juan Camilo de lo que pasó con Blake Mora del presunto accidente que pasó con Blake Mora que dice ahí en el gobierno federal en el gobierno de Fax federal pero son dos cosas mira yo creo y o sea los que nos hemos dedicado a leer libros Ana B. Hernández Rafael Lórez de Mola y algunos más periodistas muy buenos interesantes que aquí por cierto mi compañero Martín ya se ha aventado bastante varios libros más que yo veíamos ¿no? hay dos cosas o sea se suponía y esto lo leía yo en el reporte Indigo cuando hace unas semanas precisamente después del 11 del 11 del 11 del 11 por Blake Mora entonces se suponía que aquí había un pacto entre entre la gente los cárteles del narcotráfico ¿no? sabemos que existe el cártel del Golfo sabemos que existe el cártel de Sinaloa este sabemos que ya existen los CETAS y por ejemplo en el libro de los cómices del presidente Ana B. Hernández narra que el mismo secretario de defensa el secretario el no sé qué se le diga el señor Miguel Galván 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 sabía sabía de y con esto voy a encaminar un tema bueno a Genaro García Luna que ya tenemos un programa por ahí listo para ustedes de Genaro García Luna porque se supone o no se supone yo creo también estoy seguro que Genaro García Luna tiene mucho que ver en esto del crimen organizado de los cárteles que existen en nuestro país Genaro García Luna se dice desde su comienzo en la policía de México la policía este su carrera ha estado manchada por por muchas cosas ¿no? se le ha señalado que él pertenece o que ha encubierto a muchos cárteles de cárteles de narcotráfico secuestradores bandas organizadas de que se canan robo o muchas cosas ¿no? entonces pero pero yo recuerdo en esta nota decía que el secretado de la defensa Miguel Galván Galván este decía o mandó un escrito más bien mandó un escrito al entonces secretado de gobernación del gobierno del facto Juan Camilo Muriño donde le decía donde le comentaba le hacía de su conocimiento el saber que el mal historial de Genaro Garcelona y era preocupante ¿no? porque imagínate una persona que está al frente de la seguridad del país que tuviera un historial tan negro como lo tiene Genaro Garcelona ahora se dice y bueno se dice y está aprobado Genaro Garcelona ya les digo protege a cárteles del narcotráfico protege a bandas organizadas de secuestradores Cárdenas Palomino uno de sus de su gente de Genaro Garcelona este esta señora que está confirmado que la señora esta agente de la Secretaría de Investigaciones de LAPI trabajaba era escolta de este Cárdenas Palomino la que secuestró a este Fernando Martí entonces o sea todo esto tiene una raíz muy de fondo que yo siento también muy aparte independiente de la casa sobre la roca la casa sobre la roca que ya comentamos hace unos momentos de la influencia que tú dices Raúl de que tuvo mucho que ver en la llamada guerra contra el narco este también ha sido Genaro Garcelona yo creo que él ha sido uno de los más principales actores de esta mal llamada guerra contra el narco porque las narcomatas que se han venido dando o sea ha sido y vuelvo a repetir la nota es de Reporte Indigo y de los libros de Anabel Hernández dicen o sea estos estos cárteles los hermanos de los Beltrán Leiva y otros cárteles más o gente más del narco tráfico no recuerdo cuáles son sus nombres todos han dicho en sus mantras está que la guerra no es contra el gobierno que están en desacuerdo que porque había un pacto bien lo decía ahorita Martín había un pacto entre todos los cárteles que esto fue en el sexenio de Fox cuando entra Calderón cuando se roba la presidencia el pacto todavía sería vigente pero entonces Genaro García Luna empieza a dar se empieza a inclinar la balanza sobre un cárcel específicamente el cártel de Sinaloa que lo encabeza porque Guzmán lo era alias el Chapo Guzmán entonces este este cártel o sea se dijo hubo un momento que es donde hay un rompimiento de este pacto porque el Chapo Guzmán bueno más bien Arturo Beltrán Leiva se vuelve aún más poderoso que el Chapo Guzmán entonces es donde ahí el Chapo Guzmán dice ¿qué onda? ¿no? se siente medio invadido medio no sé cómo se le llama eso pero los celos o no sé qué caramba sea pero entonces este el Chapo Guzmán pide el apoyo de las autoridades y pues estos le brindaron todo el apoyo entonces es más digo esto es me estoy basando en las notas serias en las pruebas que tiene Anabel Hernández que tiene Reporte Índigo que tiene Rafael Lórez Mola y algunos periodistas más entonces esto sí es yo creo que uno de los principales actores de la mal llamada guerra contra el narco por eso nosotros decimos que no es una guerra contra el narco es una guerra entre narcos porque así se está dando porque o sea no podemos decir que el mismo Calderón sepa que está sucediendo todo esto o sea por eso digo es algo tan tan loco Martín ¿qué piensas? pues sí es un poco saliéndome del tema no tanto nada más que ahorita que estaba hablando mi compañero Raúl de las adicciones y que las estrellas de rock pues curiosamente el gobierno del distrito federal el día de hoy sale una nota por allá en el periódico Reforma que para celebrar las fiestas dicembrinas aquí nosotros vamos a tener vamos a contar con la participación en el ángel de la independencia de quien creen así es está planeando que Marcelo Ebrard traiga a Bridges Tears para celebrar la navidad aquí en México yo no sé cómo lo vean ustedes ya lo decía el compañero Raúl que de alguna manera sí hay influencia ¿no? o sea obviamente se promueve el consumo y si tienes una propensión a sufrir esa enfermedad genéticamente comprobada que existe se pasa por generaciones pues obviamente el consumo de los enervantes pues va a ser inevitable y pues se promueve se sigue promoviendo y pues vamos a tener a la señorita Spires por aquí en la Ciudad de México está por confirmarse pero para que vaya Raúl allá allá en el ángel de la independencia para que te baile así como le bailo a ella así es o sea la chica ella realmente no era contra tebolera es una tebolera no famosa pero bueno gorda la verdad mira hablar hablar de todo este tema de narcotráfico y de que cartes y de que Calderón está indiscuido quieras o no y dejarse a luna el fondo y lo que el diputado Fernández Boróña ha estado insistentemente reclamando es que lo que se quiere ocultar con toda esta cortina de humo es la descomposición social del país y a que me refiero veníamos platicando de que 7 y medio millones de jóvenes no tienen acceso a la educación tienes un aumento de 12 millones de pobres del 2006 al 2010 que cayeron al infierno de la pobreza patrimonial tienes un sistema de salud para el perro de gente que no tiene el servicio de manera decente tienes la economía destrozada entonces eso es lo que se quiere juntar ese es el problema ese problema de fondo es lo que no se quiere ver y lo que no se va a ver y eso es lo que los políticos tratan de tapar no se va a ver si no hay organización de la gente si no hay un interés de la población es que lo que vinimos hablando hace ratito o sea es que los jóvenes de México estos 7 y medio millones que ya se desbautizó como ninis y que ni trabajan ni estudian realmente carecen de sentido y de no tienen la intención de empujar el sistema como está haciendo como lo están haciendo los españoles o como lo están haciendo los egipcios o como lo están haciendo los norteamericanos están están en la están en limbo 7 y medio millones de jóvenes que no que no estudian y trabajan que el 75% de estos son mujeres son 75% de estos mujeres y que nos explica por qué muchísimas muchísimas chicas que acaban la segunda era la bachillerato lo que hacen Martín pues es embarazarse no tienen ellas no tienen no ven un futuro y eso también puede explicar el por qué los hombres de alguna forma tienen poder económico por qué se pueden sobrepasar con estas mujeres por qué pueden golpearlas por qué pueden se bajar a estas chicas que simplemente se embarazan porque no tienen educación tienen trabajo yo creo que este problema es bastante salvo las mujeres es otro tema muy importante ya lo veíamos en el Estado de México en este inventado copetón salió a decir que el número de feminicidios en el Estado de México era provocado por las mismas mujeres que se ponen a tomar con los clientes y porque se vestían provocativamente bueno aprovechando rápido quiero hacer un comentario que le decía hacerlo porque muchas personas nos siguen el día de hoy están celebrando una manera de no más violencia contra las mujeres es el día 25 de noviembre precisamente me gustaría decir que el señor Pimlenito en su gestión fue uno de los Estados donde hubo un mayor número de crímenes contra las mujeres de feminicidios y dijo que de alguna manera se quiso desmarcar porque dijo que no era cierto que se crease como una propaganda electoral pero obviamente sabemos que no que la realidad es otra si Martín si muchas gracias es verdad es el día internacional de mujeres bueno alguien de contra de la violencia debe de ser físico psicológico si es otro tema muy importante que también debemos tratar por ahí nos decían que no quieren que hablemos mucho de narcotráfico aquí en Radio Ambro no quieren que aparezca alguien decapitado por ahí entonces no, no, no tratamos de tocar los músculos no es un tema no es un tema bastante atractivo simplemente hay que saber que esto es una farsa y de que bueno tenemos que cambiar todo eso tenemos que transformarlo pues bien les decíamos que estamos transmitiendo aquí en Radio Ambro y estamos transmitiendo nuestros videos que vamos a empezar a subir a partir del día de hoy bueno a partir del día de hoy a Youtube en el canal de Jóvenes con Oroña nos despedimos de allá del video muchas gracias a nuestro productor nuestro compañero Raúl Saldaña aquí mi compañero Martín Nolasco estamos aquí los invitamos a que sigan participando con nosotros aquí en Radio Ambro estamos en la Tweet Camp del diputado Fernando Oroña los miércoles a las 9 y bueno lo vamos a estar esperando nos despedimos Martín tenemos aquí un comentario muy atinado vía Twitter nos estamos pidiendo de Televisión muchas gracias Televisión veo video no dejen de seguirnos es muy importante muchas gracias al nombre de mi compañero Jorge ¿ya te lo llamamos? a la Televisión nos despedimos muchas gracias y pues seguimos en la radio seguimos en la radio Raúl ¿qué es la expectativa de TV? pues muchas gracias por seguirnos somos pobres con Bordonia y esperamos que les guste nuestra crítica y se unan con nosotros para apoyar al diputado Fernando Oro nada más que estén bien me agrade pues gracias